hola bienvenidos a este nuevo vídeo hoy quiero traerte 15 estrategias para fomentar el trabajo en equipo las empresas y organizaciones de todo tipo solamente pueden crecer a través del trabajo en equipo esta sinergia bien conducida produce un resultado virtuoso no sólo para la compañía sino que enriquece desde adentro a cada colaborador aprendiendo del proceso entendiendo las diferencias flexibilizando los paradigmas y ayudando a cambiar creencias limitantes cuando el desafío es fomentar el espíritu de equipo es fundamental delinear un plan sólido que sea consistente y sostenido para que se puedan visualizar los resultados los esfuerzos aislados no generan la pregnancia e impacto necesarios por eso es que muchas iniciativas fracasan entonces si necesitas desarrollar un team cohesionado con alta motivación enfocados en los resultados y a la vez en el bienestar dentro de la organización y también fuera de ella estas 15 estrategias te van a ayudar hay que eslabonarlas engancharlas como si fuesen una cadena fuerte íntegra consistente para que paso a paso se construya la transformación que necesita primer paso mejore la comunicación se suele dar mucha importancia a la imagen pública de un proyecto o empresa sin embargo se descuida la comunicación interna que es la salvia de la que se nutren los equipos entonces diseña un plan donde la mejora del diálogo y todas sus instancias sea tan potente que por ejemplo nadie diga yo no me enteré o que todos pasen a expresar de pronto que están muy orgullosos de ser parte de su equipo eso se logra con una muy buena comunicación interna punto número 2 sostener instancias de feedback esta es una herramienta fundamental para retroalimentar cada momento con devoluciones que permitan la mejora continua recuerda que el feedback no es sólo hablar sino que se ratifica también mediante pequeños gestos cotidianos el punto número 3 mentoring interno está demostrado que lo que se practica se aprende mejor entonces un ejemplo de esto es buscar a esas personas con más experiencia en un campo y diseñar un programa para que induzcan a otras personas y viceversa te sugiero que promuevas el intercambio entre generaciones y vas a ver cómo muchos de los problemas de las brechas generacionales se van encaminando el punto número 4 es que necesitas conocer los problemas y encauzar las soluciones los líderes y responsables necesitan sentarse arriba de las dificultades y ser los facilitadores en la práctica muchos suelen ser complicadores de las cosas y ese es el cambio de actitud decisivo punto número 5 pedir opiniones otro problema frecuente organizacionalmente es que considerar que el pedir opiniones en temas cruciales o temas complejos está mal visto porque algunos pueden pensar que pierden poder o muestran algún tipo de desconocimiento y la verdad es que no hay nada más alejado esta actitud de apertura para entender y aprender refuerza el espíritu del líder y se transmite capilarmente a toda la empresa punto número 6 contar con espacios de reflexión el hacer en el trabajo es fundamental sin embargo es importante incorporar espacios para pensar te sugiero aquí que modules segmentos donde los equipos todos juntos y por líneas de conducción estén dedicados específicamente a desarrollar herramientas de autoanálisis que una vez aprendidas pueden ser auto facilitadas y a la vez vas a ayudar a que cada colaborador las pueda incorporar también en su vida diaria el paso número 7 para fomentar el trabajo en equipo es crear proyectos especiales pocas cosas hay tan motivantes como invitar a salir de la rutina y entonces puedes desarrollar equipos con personas de distintas áreas en pos de un objetivo concreto por ejemplo establece un tiempo y una meta y brinda tu apoyo para que lo lleven adelante y te invito a que observes cómo aumenta la motivación de esas personas que han conformado ese equipo especial para traer una solución particular en el ámbito del trabajo el paso número 8 es conectar a las personas con su verdadera pasión muchos recursos humanos pueden estar desmotivados por no encontrar su lugar dentro del proyecto entonces aquí la clave es bucear dialogar y mirar profundo para ver qué es lo que los entusiasma una vez que puedas conectar con esa pasión con lo que están haciendo en el trabajo vas a ver cómo aparecen soluciones a varios de los problemas al mismo tiempo clave número 9 para fomentar el trabajo en equipo es programar capacitaciones de habilidades blandas dentro del programa de formación las organizaciones necesitan reforzar las habilidades que se rigen más por el hemisferio derecho del cerebro que es el cerebro más blando las habilidades blandas como por ejemplo la comunicación la empatía la cooperación la solidaridad del propósito la misión la visión los valores lo ideal es balancear el entrenamiento entre lo duro del hemisferio izquierdo y lo blando del hemisferio derecho para generar una experiencia más completa en cada colaborador paso número 10 realizar un programa de coaching grupal la formación de líderes internos es decisiva para las empresas que quieren ser sostenibles en el tiempo entonces te sugiero que trabajes con un coach profesional que tenga al menos 10 años de experiencia hay cientos de dinámicas organizacionales de alta efectividad para implementar no te pierdas la posibilidad de llevarlas a tu empresa el paso número 11 es desarrollar herramientas de medición sin importar el tamaño de tu organización la medición de resultados es esencial para saber dónde están parados además nos permite cuantificar incluso lo intangible llevándolo a algunos parámetros claros para saber cómo orientar las inversiones en el desarrollo de los equipos punto número 12 reconocer los logros algo tan sencillo y dejado de lado es tomarse tiempo para reconocer el esfuerzo y el mérito entonces qué puedes hacer acércate a los colaboradores dialogar con ellos felicitarlos en público tener gestos que llamamos simbólicos ya que aumentan sensiblemente la autoestima de las personas el paso número 13 es afianzar los desafíos plantearse grandes metas es estratégico como parte de guiar y conducir equipos siempre es mejor tener un sueño grande y bajarlo a pequeños pasos consecutivos para conquistarlos de paso vas a enseñar a cada persona cómo puede lograr en su propia vida personal lo que se propone aplicando este método un gran sueño constituido por pequeños pasos uno detrás del otro hoy estamos hablando sobre cómo fomentar el trabajo en equipo y vamos al punto número 14 establece metas y dale seguimiento relacionado con el punto anterior como líder de un equipo es necesario que le des seguimiento no sólo a las tareas que delegas sino a las ventas que se han propuesto como equipo te sugiero que mantengas reuniones cortas y que sean efectivas evita la dispersión reconduce la energía cuando se desvía y vuelve al foco una y otra vez el último de los puntos por hoy para fomentar el trabajo en equipo es detectar los agentes de cambio en todo equipo hay personas que brillan con luz propia como decimos habitualmente son los agentes de cambio que no necesitan de un título o de una tarjeta personal para mantenerse motivados entonces te invito a que trabajes con ellos en forma especial que conduzcas esa energía constructiva y que los animes a proyectarla hacia el resto de las personas piensa en estos colaboradores en términos del presente y del futuro para formar un cuadro de líderes que pueden surgir desde adentro de la organización y así generar un círculo virtuoso interno que va a dar aún más fuerza a tu empresa u organización espero que con estos tips hayas aprendido cómo fortalecer el trabajo en equipo en tu empresa muchas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo te invito a dar me gusta en este canal de youtube vas a encontrar muchos recursos sobre coaching motivación liderazgo y también puedes seguirme en las redes sociales a través de mi web danielcolombo.com hasta la próxima